Un incendio se registró la mañana de este viernes en el sector de Los Encajes, en Ciudad Jardín del Mercado Oriental, en Managua. La Policía Nacional acudió hasta la zona del incendio y se conoció que el incendio se originó en un poste de energía eléctrica. El incendio se produjo de la Casa de Los Encajes de Ciudad Jardín, cuadra y media hacia abajo. Hasta el momento no se reportan pérdidas humanas y el incendio fue controlado. Eliminando eso, se eliminó toda la conducción. Bueno, de nosotros, 12 compañeros, unos medios. Bueno, las recomendaciones es que nos dejen libre la ruta. Porque vos sabes cómo está esto. La hora temprana. Y el problema fue, no sabemos qué, si fue sobrecarga o qué, pero fue en el sistema de los bastidores, un bastidor con 40 medidores. No les podría decir si fuera calentamiento. Cuando nosotros venimos, ya estaban las llamas y lo logramos soportar. Las autoridades refieren que cuando ocurre una emergencia es un problema penetrar al mercado, porque los accesos están tomados por los propios comerciantes. En el 2008, un incendio arrasó con más de cuatro manzanas del mercado oriental. Este tiene una extensión que supera las 126 manzanas. Unas 137.000 personas entre vendedores y compradores a diario se concentran en el populoso centro de compras, según estimaciones de la Corporación Municipal de Mercados de Managua. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias. 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 Gracias.